Las precipitaciones persistirían, pero básicamente al sur del río Negro. Todo esto estaría comprendido dentro de un nivel de riesgo meteorológico amarillo, ya no sería advertencia, pero igual acá el problema ya no es el color del nivel de riesgo meteorológico, sino que llueva lo que llueva, tanto precipitaciones como por tormentas, va a llover solo el ya llovido. Y teniendo en cuenta que gran parte del país ya está negado, que los suelos no tienen tolerancia, ya están prácticamente inundados en su mayoría, es grave igual caiga la cantidad de agua que caiga. ¿Cuánto agua ha caído, por ejemplo, en cuanto a volúmenes de milímetros importantes que se han dado en algunos puntos del país? Bueno, hoy por ejemplo en Paisandú el registro máximo alcanzó los 143 milímetros, lo cual es un desquicio, literalmente. Es más, el último análisis que se hizo de la cantidad de precipitaciones registradas durante el mes de enero arrojó valores realmente descomunales, teniendo en cuenta que hay localidades del país en las que durante enero normalmente llueve entre los 120 y 140 milímetros, y hemos registrado hasta 400. De ahí que podamos estar en condiciones de decir tranquilamente que ha llovido, pero un disparate sobre todo el país. Con respecto a los próximos días, a las próximas horas, tú decías que el miércoles las lluvias se instalan copiosamente en el sur del país, en el norte mejoran levemente. En el norte las condiciones mejoran, sí, en la jornada de mañana, y no así acá en el sur donde todo nuevamente volvería a tornarse gris y con la chance de que llueva. A su vez, hacia la noche, ya del jueves, existe la posibilidad de que nuevamente se desencadene otro episodio de precipitaciones y tormentas que quizás ameriten una advertencia meteorológica. De hecho, se está evaluando si es o no pertinente la emisión de otra advertencia, una nueva advertencia, por lo mismo que hasta ahora hemos venido teniendo, un panorama absolutamente inestable de por sí. Y a esto le sumamos el pasaje de un nuevo frente frío sobre la noche del jueves.